En esta ronda viene Carlos Alberto Ramírez, primera manga, viene Calixto en la segunda Antioquia en la tercera, caída de dos pilotos severa, pero sale bien, bien librado Carlos Alberto Ramírez para la primera ronda de la decimotercera válida nacional, en la primera posición Calixto en la segunda y el Caballero Negro en la tercera